¡Fueros, compañeras, unir, sí, sí! Compañeros, compañeros trabajadores, compañeros dirigentes de las organizaciones de masa, compañeros dirigentes de otras organizaciones políticas, compañeros del movimiento de izquierda revolucionaria, trabajadores de todo Chile. En las últimas semanas, el país ha sido sacudido por graves y agudos conflictos. La lucha de clases se ha agudizado, mostrando al desnudo las contradicciones de la sociedad. En una rápida sucesión de hechos y choques, los trabajadores han ocupado finalmente el lugar protagónico en el escenario de la lucha política. La clase obrera y el pueblo, atrincherados en los fundos y fábricas, enfrentan a sus enemigos de clase que les acechan y amenazan. Nos reunimos nuevamente en este caucolicán para recoger la experiencia de estos días, analizar los acontecimientos y fijar los próximos objetivos. Pero este no es solo un acto de análisis. Este es un acto de preparación para los próximos enfrentamientos. Este es un acto de combate. Este es un llamado a la clase obrera y al pueblo a reafirmar su posición combativa y a reemprender con más fuerza que nunca la lucha sin cuartel contra las clases patronales, contra Frey, contra Carpa, contra los enemigos del pueblo. Aquí señalaremos nuestra política y nuestra táctica para esta coyuntura y los próximos combates. Las clases patronales pondrán el grito en el cielo que siguen, hay intereses de clase, poder y la riqueza que ellos quieren conservar y que nosotros empujamos a los trabajadores a arrebatarse. Pero hay también otros en la izquierda que han pretendido cuestionar el derecho del MIR a proponer una táctica a las masas. Lo que señalaremos es la táctica que el MIR propone a la clase obrera y al pueblo y al conjunto de la izquierda. Esta es la táctica que un extenso sector de los trabajadores ha venido impulsando. Y es la táctica que el MIR impulsará le guste o no le guste a las clases patronales y a los vacilantes. Del fracaso del freísmo surgió el golpismo de Acería. Casi una decena de tanques con algunos oficiales reaccionarios a la cabeza detrás de las banderas del Partido Nacional y de la ursa reacción demócata cristiana asesinaron cobardemente a Cilines el viernes 29. Por eso basta ya de hablar del comandante super de tribunales de honor cuando de lo que se trata es de criminales y delincuentes que en vez de corta plumas contaron con tanques. De lo que se trata es del grupo armado del Partido Nacional que asaltó la moneda utilizando tanques que fueron comprados con el trabajo de obreros y campesinos. Lo que aquí fue mantillado no fue la institucionalidad ni el honor de algunos oficiales sino el honor del pueblo y la vida de más de dos decenas de soldados y trabajadores. Todo el que dispara contra el pueblo será marcado históricamente como asesino del pueblo tenga o no tenga uniforme. Aplastado el intento golpista por las fuerzas armadas algunos oficiales honestos suboficiales y carabineros y por el inmediato cerco que los trabajadores tendieron alrededor de Santiago la clase obrera consciente que el problema no estaba resuelto continuó y profundizó su contraofensiva. Se ocuparon centenares de fábricas y fondos se controlaron las poblaciones incorporaron los estudiantes y se multiplicaron y fortalecieron los comandos comunales. Tomó impulso la organización de defensa de los trabajadores y se desarrolló y fortaleció el poder popular. la clase obrera y el pueblo comprendieron que este era el momento de aumentar rápidamente su fuerza tomar más posiciones de estructurar su fuerza en el poder popular única institución capaz de multiplicar sus energías y de fortalecer la alianza revolucionaria de clave. Por eso por encima de la presión reaccionaria no es este el momento de cuestionar o limitar el desarrollo del poder popular como hacen algunos vacilantes de la izquierda. Decimos que griten los politicazos reaccionarios aterrados con el desarrollo del poder popular. Pese a todo a lo largo y ancho del país se oye un solo grito que resuelan las fábricas fundos poblaciones filisteos en los cuarteles del pueblo el llamado a crear a crear fortalecer y multiplicar el poder popular el poder de los comandos comunales el poder de los obreros y los campesinos el poder de la revolución un saludo con un saludo